Recemos unidos, con fe y dulce canto, los cinco misterios del Rosario Santo. Recemos unidos, con fe y dulce canto, los cinco misterios del Rosario Santo. El Padre Nuestro y la de María, reencuentra mi paz y la letanía. Recemos unidos, con fe y dulce canto, los cinco misterios del Rosario Santo. Se reza un salve, se reza el sudario, se reza el credo del Santo Rosario. Recemos unidos, con fe y dulce canto, los cinco misterios del Rosario Santo. Recemos unidos, con fe y dulce canto, los cinco misterios del Rosario Santo. A ver si rezando, el Santo Rosario, se alivian las almas del triste Calvario. Recemos unidos, con fe y dulce canto, los cinco misterios del Rosario Santo. Recemos unidos, con fe y dulce canto, los cinco misterios del Rosario Santo. Recemos unidos, con fe y dulce canto, los cinco misterios del Rosario Santo. Recemos unidos, con fe y dulce canto, los cinco misterios del Rosario Santo. Recemos unidos, con fe y dulce canto, los cinco misterios del Rosario Santo. Recemos unidos, con fe y dulce canto, los cinco misterios del Rosario Santo. Recemos unidos, con fe y dulce canto, los cinco misterios del Rosario Santo. Recemos unidos, con fe y dulce canto, los cinco misterios del Rosario Santo. Recemos unidos, con fe y dulce canto, los cinco misterios del Rosario Santo. Recemos unidos, con fe y dulce canto, los cinco misterios del Rosario Santo. Recemos unidos, con fe y dulce canto, los cinco misterios del Rosario Santo. Recemos unidos, con fe y dulce canto, los cinco misterios del Rosario Santo. Recemos unidos, con fe y dulce canto, los cinco misterios del Rosario Santo. Recemos unidos, con fe y dulce canto, los cinco misterios del Rosario Santo. Recemos unidos, con fe y dulce canto, los cinco misterios del Rosario Santo. Recemos unidos, con fe y dulce canto, los cinco misterios del Rosario Santo. Recemos unidos, con fe y dulce canto, los cinco misterios del Rosario Santo. Recemos unidos, con fe y dulce canto, los cinco misterios del Rosario Santo. Eres santo, santo, corazón bendito, eres dulce encanto de amor infinito. Si tú andas buscando mi fiel corazón, aquí estoy llorando, pidiendo perdón. Eres santo, santo, corazón bendito, eres dulce encanto de amor infinito. Corazón que tanto había yo agraviado, deja que con llanto lave mis pecados. Eres santo, santo, corazón bendito, eres dulce encanto de amor infinito. Deja que te cante del templo al abrigo, como un padre amante, como un tierno amigo.